Muy buenos días a todas y a todos los presentes, con el gusto de saludarlos como siempre, pero sobre todo pues con el gusto de poder estar arrancando y supervisando estos trabajos que se van a realizar aquí, y perdón que lo diga así, en nuestro tianquis como ciudadano lo digo, el emisario Alvarado Razo, de Fengamo, Guanajuato. Quiero agradecer mucho la presencia de Gris, Gris, muchas gracias, la verdad, lejos de una estima personal que se te tiene o de una amistad personal que tenemos, yo creo que agradecerte por toda la labor que haces en todo el estado, de que no eres una persona desconocida, al contrario, en el comercio local, no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí con la gente del tianquis, pero bueno, esto que sea el inicio de muchas de las acciones, ahorita yo le comentaba a Pedro de algo que veníamos platicando ahorita en la camioneta, esto que comentas de la imagen, no me lo habías dicho, pero pues bienvenido sea, yo creo que sin problema le echamos ganas todos para entrarle y poder mejorar la imagen, y muchas gracias por todo el apoyo que le has dado al comercio de Fengamo y ahorita en lo particular a nuestro tianguis y a toda la gente que está aquí del tianguis. Agradezco mucho a Pedro, a Raúl, ahora sí que la disposición, recuerdo que, y a la mesa directiva, cuando venimos a platicar, como que había dudas, Raúl se resistía y, no, no te creas, no, al final de cuentas, venimos y yo les dije, ¿le damos o no le damos? Pues esto es lo que podemos hacer, porque ya lo habíamos platicado en algún momento de que teníamos que realizar alguna obra, alguna acción, y yo les platicaba algo en particular que se generó un día que nos hicieron favor de prestarnos las instalaciones, y precisamente ese era parte de los argumentos por los cuales teníamos nosotros que ejercer alguna acción para poder delimitar prácticamente el perímetro, la parte del perímetro que pues estaba libre. ¿Y por qué? Porque necesitamos cuidar las instalaciones, que aunque sabemos que es una asociación civil, al final de cuentas esto se da para el servicio de todos los ciudadanos cada ocho días, y también aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo que se nos ha dado, porque cuando lo hemos requerido nos han echado la mano para algunas acciones que nosotros hemos realizado y que siempre han estado a toda la disposición. Muchas gracias a ustedes por este apoyo, gracias a todos los compañeros aquí comerciantes de este tianguis, y pues también al mismo tiempo agradecerle a todos mis compañeros del ayuntamiento que se encuentran presentes, a gente de mi gabinete, de mi equipo de trabajo, decirles a todos pues que simple y sencillamente, como yo lo digo, este es el resultado de que nos pongamos de acuerdo entre gobierno y ciudadanía, y que si nos ponemos de acuerdo podemos hacer muchísimas cosas en beneficio de nuestra actividad, en este caso de nuestra actividad productiva, pero también de nuestro municipio, y que para eso estamos. Yo lo platicaba con el ayuntamiento aquí presente, y de nueva cuenta agradezco la presencia aquí de Paola, que es la secretaria, de Tete, de Alejandro, que son regidores, del Inge Miguel, de Isabel, que es nuestra síndico, y lo planteábamos desde la aprobación del presupuesto en diciembre del presupuesto 2024, y decíamos que cuando existía realmente la voluntad de parte de todas las instancias o todos los actores, eran más fácil, fue más fácil llevar a cabo las cosas. Y yo también quiero agradecer, aparte del ayuntamiento, a nuestro gobernador, a Diego Sinua Rodríguez Vallejo, ¿por qué? Porque yo sé que la instrucción que se ha dado, que se le ha dado directamente a Gris, es de que se atienda al comercio, que se atiendan las necesidades, y que el día de hoy, pues bueno, como a mí me tocó estar en otra función, cuando se hizo la primera etapa del techado, luego se hizo la segunda. Después de varios años, que son muchos años, se viene esta mejora. Y pues bueno, aquí a lo que los invitamos, y aprovechando la oportunidad, la disposición que nos ofrece Gris, de poder seguir trabajando, Pedro, Raúl y a todos los compañeros, les digo, no hay que dejar pasar la oportunidad para seguir trabajando y seguir fortaleciendo el lugar de la actividad comercial de ustedes de cada ocho días, pero como bien lo comentaba ahorita Pedro, que esto sirva para atender de mejor manera a la gente de Pénjamo, a nuestros ciudadanos, y que no nada más vienen de Pénjamo, vienen inclusive, van a platicar algunas personas de Abasolo, que se echan la vuelta, y de aquí, de algunos otros municipios de Guanímar o de los alrededores, que vienen aquí al Tianguis, y que realmente se sientan bien atendidos, como decía ahorita Gris y Pedro, ahorita fortaleciendo la infraestructura que se tiene, pero posteriormente mejorando la calidad y la imagen para la prestación de un mejor servicio, y que simple y sencillamente ustedes puedan vender más. Aquí, a todos nos tiene que ir bien, y tenemos que seguir trabajando todos juntos, para que realmente podamos generar mejores condiciones para nuestra gente, y ese es el compromiso del Ayuntamiento que estamos aquí presentes, y de la Administración Municipal para el periodo 2021-2024. Los seguimos invitando a chambear en beneficio de nuestro municipio. De nuestra parte, todas las ganas, todo el compromiso, pero sobre todo, el querer hacer las cosas para beneficiar a los sectores productivos de nuestro municipio, pero al mismo tiempo, para que toda la ciudadanía tenga un mejor servicio y un mejor beneficio. Y pues, de nueva cuenta, vendremos más adelante, ahora sí que a la inauguración formal, ahorita ya explicaron cuáles son todos los trabajos que se van a hacer, que es prácticamente este muro y la reja cero, se va a cerrar totalmente para que tengan el control de los accesos de parte de la Asociación Civil, y pues reiterarles el compromiso para seguir chambeando como Administración, como Ayuntamiento, porque primeramente Dios nos tiene que ir bien a todos, y a eso es a lo que los invitamos. Pues muchas gracias, y como decía Gris ahorita, que vendan mucho, muchísimo, y que tenemos todos que reforzar, ahora sí que las ganas y el compromiso para seguir trabajando todos juntos por un futuro mejor, para poder seguir siendo la grandeza de México. Muchas gracias, que tengan un excelente día, y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Gracias.